DRAGONBALL SUPA TODO KIYASU TOA SUPONSAN NO TEIKYO DE OKURISHIMASU Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dragon Ball Super que en el día de hoy nos acompaña Metaru, a diferencia de la semana pasada ¿Qué estuviste haciendo Metaru? Que la gente, no sé si le interesa saber pero les vamos a decir igual ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo mis cosas, muchas gracias Bueno, esa fue toda la información Estás tan explicativo como Dragon Ball Super Por supuesto, pero espérate Vamos ahora a un flashback de todas las cosas que estaba haciendo la semana pasada y que no estaba haciendo grabando el episodio Y vamos, vas a estar 5 minutos ahorrando animación Vamos a estar 30 minutos reciclando todas las historias de aquí, por favor Hola, ¿Cómo estás? Valentín Bien, Metaru Bueno, este capítulo yo lo había estado esperando desde hace bastante tiempo porque quería ver cómo desarrollaban la decisión de los episodios De hecho, ¿saben qué? Hay mucha gente diciendo Oye, pero esto es relleno y ya, que empiece la pelea luego Pero ¿sabes qué? Los últimos dos capítulos fueron entretenidos y da lo mismo que se demoren Acá, a diferencia de lo que pasaba en la serie original Naka no están rellenando para que no alcance al manga sino que el manga es lanzado de forma programada basado en lo que ya se sabe que va a pasar en el anime y hay varias diferencias porque solamente tienen el guión inicial de lo que va a pasar y por eso podemos ver varias diferencias incluso en este capítulo O puedes hacer como alguien como yo que prefiere no leer el manga y no recibir spoilers y disfrutar el hecho de estar viendo por primera vez una serie de Dragon Ball Z sin saber qué va a venir al futuro Exacto O incluso en Dragon Ball Z todos sabemos que Goku iba a ser Super Saiyan eventualmente Claro, que en Occidente sí Pero pasamos al capítulo Resulta que ya han pasado varios meses desde la derrota de Freezer por lo menos unos 8 porque Shenlong se pudo volver a utilizar y lo podemos ver por el hecho de que Krillin vuelve a tener pelo Excelente Sí, no es un dato muy bien Mientras no vuelve a tener el rigote por vista todo Sí No, pero eventualmente creo que lo va a tener Lo que a mí me incomoda un poco es el hecho de que todavía no parezca Bra Ya Bulma debería estar embarazada o Bra tiene que haber nacido y no lo han dicho Hay algo que especular ahí con el adelanto del próximo episodio pero me incomoda un poco porque se supone que en la parte final de Dragon Ball Z nos dicen de que han llevado 5 años sin verse así que a menos que anulen esa línea específica de diálogo para que no valga y que puedan utilizar los 10 años que hay entre medio siento que ya está quedando muy poco espacio para eso incluso ya están atravesando esa línea que no deberían haber cruzado Pero por favor es como continuidad ¿A qué le importa? A la larga eventualmente bueno se supone que en el próximo episodio va a aparecer Bra ya vimos en el avance Ahí te voy a discutir cuando hablemos del avance No, no creo que sea como hola vamos a hacer otro flashback y esta Bulma hablando cuando era chiquitita Eso es muy probable de hecho No, por favor no voy a tocarme Pasemos a eso Porque no quiero que realmente que hayan bueno pero ¿Kerlin tiene pelo? ¿O como un picnic en el espacio? Es que era la única forma de convencer a Milk de que participaran en eso Obviamente es como vamos a ir de viaje de vacaciones al espacio y oh hay un torneo ¿Quién lo diría? Porque obviamente se dice oye oye Milk vamos a ir a un torneo ¿Quieres acompañarme? El mismo voy a agarrar golpes con mis compañeros amigos hombres espero que no te moleste No, por favor ya está eres un padre tan ausente que ya me dejaba exactamente lo mismo Pero mira hablando de los flashbacks Goku rompe la cuarta pared de una forma bastante extraña resulta de que en este capítulo intervino bastante el narrador que había estado ausente de los capítulos en sí desde prácticamente la parte de Bills porque durante la pelea contra Frizzel no sonaba para nada del narrador salvo al inicio de los capítulos que eso siempre pasa Pero acá él hace una explicación utilizando muchos flashbacks incluso de eventos cercanos o sea cuestiones del capítulo anterior Pero Goku le dice gracias por explicarlo ya te interrumpe al narrador No, pero es que eso no fue que Goku rompió la cuarta pared básicamente fue que esa explicación es la que está dando Vegeta se supone que es Vegeta el que está hablando y yo creo que por alguna razón decidieron que era mejor que estuviera hablando al narrador como para darle más ceremonia al asunto más que estuviera hablando a Vegeta porque Vegeta hubiera sido probablemente diciendo y la cosa es así y así y así si no lo entendiste era un estúpido y punto es que mira en la serie han roto la cuarta pared solamente dos veces en el anime la primera es la primera aparición de Tori que es el robot que representa a Toriyama que en un capítulo aparece diciendo esto es muy distinto a Villa Pingüino y rompe la cuarta pared directamente y en otro que es al inicio de la saga de Buu cuando Gohan mira hacia la cámara explicándole a la gente que Krillin tiene pelo por si acaso se confundieron en el manga rompen la cuarta pared un par de veces para chistes incluso en la saga de Buu porque hay una parte donde Toriyama directamente repite un cuadro lo calca lo copia y pega en otro lado y ahí pone de nuevo un mensajito diciendo no tienen que pagarme por esta tira yo creo que la cuarta pared ahí hubiera sido Goku saliendo de los primeros 24 episodios diciendo perdón gente lo siento ya terminó esto ahora vamos de verdad así que prepárense vamos cabros aplausos de chau y parte eso hubiera sido romper la cuarta pared yo estoy pensando que la única razón por la que tuvimos estos flashbacks fue para ahorrar dinero porque en este episodio si bien hubo varios dibujos buenos también hubo algunos un poco raros la animación fue limitada no los dibujos la animación fue rara o sea fue limitada porque no se movían mucho los personajes yo creo que fue como una forma de arreglar todo este asunto de la como decirlo la calendarización que había estado muy desordenada y este capítulo fue la excusa perfecta para poder arreglar eso los tiempos porque obviamente este capítulo fue mucho más fácil de producir que el resto y así la gente tiene tiempo para entrar en las partes que vienen más adelante que tienen muchas peleas mucha acción y ya se han filtrado algunas escenas de lo que se llaman las animáticas claro que son los dibujos centrales que son los que ve la gente y se ven bastante bien así que oye un dato bastante interesante un capítulo descanso para los propios animadores o mejor dicho más que descanso de les pagan por hacer esto es un trabajo no tienen que descansar que mierda la última vez que la gente se puso a descansar tuvimos el episodio 9 animado con powerpoint no que no creo que sea descanso sino que mejor dicho para reorganizarse porque el director hizo un desorden enorme no se quien lo hizo bueno los propios animadores estaban muy frustrados pero ya bueno hay que pensar que solo para eso porque no creo que fuera tan necesario poner esa cantidad de flashbacks no se en realidad igual es como fue muy extraño fue muy drenada y como que no tenía mucho sentido de todas maneras no creo que volvamos a tener un flashback así de grande en el resto de lo que es este arco no probablemente no por lo menos hasta que ya hayamos pasado el asunto de las peleas ahora antes de que entremos como a detallar un poco más algunos de los eventos que si pasaron prácticamente como todo lo importante y relevante pasó en el segundo bloque después de la pausa pero un dato interesante viste que la banda sonora se hizo muy presente y otro dato muy importante esa como marcha que se escuchó como música ceremoniosa ¿sabes a qué me recordó? ¿a qué? a Dragon Quest ah puede que haya algo de influencia en eso pero ¿sabes? yo me he puesto a reanalizar la música de Dragon Ball Super sobre todo cuando me he puesto a subir los videos de las secuencias de pelea y de los momentos a la fanpage y me doy cuenta de que la música en realidad sí está bastante bien trabajada lo que pasa es que a lo mejor metidos en que son cosas nuevas o mejor dicho o que estamos viendo más que nada los detalles diferentes no teníamos la inversión suficiente en lo que pasaba en cada capítulo porque eran cosas que ya habíamos visto obviamente no nos involucrábamos al nivel que pudiéramos reconocer las músicas entenderlas lo suficientemente bien y aparte que ahora que ya llevamos 30 capítulos obviamente las empezamos a reconocer con el tiempo no yo la verdad es que todavía no siento que la música tenga un punto presente por eso te digo ahora como que después de todo ese flashback que tuvimos como el momento donde tú podrías estar más desconectado de toda la serie esa marcha cerremuñosa que se puso para anunciar el torneo y toda la explicación que se dio fue bastante notoria fue bastante difícil pero es porque es algo completamente diferente a toda la música como ambiental prácticamente que se había escuchado antes mira yo tendría que ver el capítulo de nuevo pero creo que toda la música que sonó durante los flashbacks era música que ya habíamos escuchado durante la serie pero no no a los flashbacks me refiero a la serie en general porque mi crítica siempre ha sido que el punto débil de la serie es como lo que le pasó a The Force Awakens que lamentablemente uno lo compara con las bandas sonoras de la antigua trilogía de la primera y segunda trilogía la música siempre marca un rol tiene un rol muy importante porque es parte de la narrativa acá la música siempre fue ni siquiera un añadido estaba ahí sonaba no tenía ninguna incidencia dentro de la historia ni más allá por ejemplo en momentos como la pelea de Bills con Goku y quizá ese coro que se escuchó en algún momento durante la transformación de Freezer pero no hay momentos donde se destaque ni por acostumbramiento a la canción ni por inmersión ni nada por eso te digo por ejemplo un ejercicio que uno puede hacer ahora es ir a YouTube o a cualquier lado escuchar el tema de Dragon Quest el tema en principal o algún tema de la banda sonora de Dragon Quest volver a ver el episodio y tú vas a decir es verdad se parece mucho a Dragon Quest y como que está muy presente es como la misma melodía incluso ahora si tú me dices revisto tanto los episodios de un bolso porque eventualmente ya empiezas a reconocer las melodías sí quizá no sé después de 60 episodios pero si un tema no marca presencia desde la primera vez porque en realidad no es no lo sé no tiene un rol principal ahí yo opino distinto porque hay ciertos temas que yo siento que complementaban muy bien las escenas sobre todo todas esas músicas como media tétrica que ponían cuando Bill se aparecía sobre todo contra Vegeta yo creo que vamos a tener que seguir discutiendo sobre la música durante los siguientes episodios siempre va a ser un punto relevante pero la música cuando está tan apagada la música en la serie que cuando realmente una pista se hace notar se nota y se nota mucho quizá una cuestión de ecualización que se yo en una de esas es eso y no es culpa de la música ni del montaje podría ser podría ser pasando a un tema distinto mencionaron a U así de lejos una referencia pequeñísima es como hey amigo les conté revivió el Majin Buu malo oh por dios continuidad otro escenario espera déjame notarlo voy a notarlo oh mierda mierda en este episodio otra vez tuvimos otro otro continuidad y fue chistoso hueón salió de la nada era para mencionar sabes que mira estamos pensando en que necesitamos tener este Buu por si acaso el otro Buu ya reencarnó pero eso recién nacido así que no fue de pelear y así también de la nada no y mira si se acuerdan de Emma Dayo Sama si todavía lo conozco todavía hablo con él y en que momento eso lo hizo en el momento que le tiró a la Genkidama ahí no es como que haya ido a su oficina un día así de la nada dice oye tienes el alma de Buu por ahí revívelo no no fue eso sino que en el momento lo deseó y parece que en algún momento se enteró que había nacido o Emma Dayo Sama le avisó no estoy seguro cómo funciona eso hay una pequeña contradicción ahí con el con como lo mostraron en Z pero por lo menos sabemos de que UF existe que faltan años para que sea relevante pero UF existe sí pero en el próximo arco pero mira si puede volver si puede volver el bigote de Krillin ¿por qué no puede volver UF? bueno mejor vamos a pausar y estamos de vuelta de la pausa y ya finalmente entramos en lo que es el segundo bloque del capítulo donde realmente pasaron algunas cosas exactamente aunque nada conversaciones pero pasaron algunas cosas y pasaron cosas bastante importantes como por ejemplo convencer a Buu de que tenía que ir a play ahora es interesante ver como que Buu hasta el momento como que lo único que decía era como ruidos y sonidos y súbitamente ahora Buu tiene personalidad tiene un carácter tiene una motivación bueno al inicio de la serie él hablaba también bueno él tiene más inteligencia que el Buu original y hablaba siempre hablaba pero ahora se nota que tiene algo de personalidad porque a ver primero que nada le tiene o encorables por todo lo que le hizo primero le agarró su pudín y aparte lo ligó y lo volvió a golpear varias veces lo humilló para un tipo tan poderoso como Buu obviamente el pobre no puede dimensionar lo que le pasó y es como un niño o sea no quiero no quiero ayudar a este tipo no por eso es como la reacción que tuvo con Mr. Satan es casi como de un padre un hijo si mira yo siempre había visto como que al principio de la serie era más como que Mr. Satan era como la niñera de Buu y era bastante extraño que lo guerrero Z dejaban a uno de los seres más inestables del universo y poderosos con un humano que lo cuidaba y que le cumple todo su capricho pero ya ahora Buu realmente lo ve como un amigo no yo creo que como te digo es más como una relación de padre y hijo ahí ya incluso se ve que Buu cuida Mr. Satan y Buu reconoce y tiene plena conciencia de que Mr. Satan es como una figura paterna o un mentor que básicamente a él le da todo y todo lo que Buu necesita y Buu tampoco lo necesita como comida entonces sí y entretención a todo esto está leyendo Necomayen y en otros capítulos referencias sí bueno durante la entrevista que habían dado Yamamuro y no me acuerdo cuál más pero que eran que trabajan en Dragon Ball Super y que estaban encargados de la resurrección de Freezer habían dicho que ellos querían integrar cosas del universo de los otros trabajos de Toriyama al multiverso de Dragon Ball o mejor dicho a lo que forma todo lo que es Super y pareciera que Necomayen bueno Necomayen ellos lo mencionaron pero parece que Necomayen efectivamente simplemente un trabajo ficticio dentro del universo nada más o sea no creo que vayamos a ver a Necomayen a ninguno de los Necomayens porque son varios no creo que veamos a ninguno de los Necomayens ni siquiera como un universo paralelo oye yo tengo series de dudas de cuántos universos vamos a poder ver dentro de todo este multiverso que están construyendo porque con suerte con suerte tenemos un pequeño dato del universo 6 que es la tierra y nada más claro y aparentemente Champa sabe que existen los Namekuseis o sea por lo tanto puede que se refiera a los Namekuseis de su propio universo y también después lo vamos a saber con los participantes que van a aparecer en el torneo pero pero sí no sé cuánto de exploración podamos hacer de cada universo porque también se sentiría muy pobre el hecho de que por ejemplo nos muestren no sé a 5 tipos de un universo y ya apartamos al otro claro no sería agradable este sería el momento ideal donde tú lanzas un videojuego donde podrías expandir este tener un universo expandido y mostrar más si fuera algo paralelo a la serie etc te das cuenta pero no sé no sé no sé o sea nada para muchas cosas pero no sé si Toei y sobre todo Shuei Shalok toda la gente que está involucrada llegue a hacerlo te das cuenta que hubiera sido un excelente momento para haber sacado Dragon Ball Z Online ahora puede ser de hecho siempre se ha dicho la idea de volver a aplicar a Dragon Ball Online porque se abrió se utilizó en algunos países de Asia y se cerró y después nunca más volvió pero se dijo en algún momento que ellos querían de verdad tener un lanzamiento a nivel mundial y de todas maneras Dragon Ball Xenoverse funciona en parte como online entonces se podría hacer pareces cosas no lo sé pero no es lo mismo porque por ejemplo en Dragon Ball Online básicamente la idea es que uno es el protagonista de la historia pero ahora tenemos la excusa de los multiversos entonces Dragon Ball Online podría ser su propio universo paralelo al nuestro donde ocurren elementos donde hayan elementos de Dragon Ball Z pero es básicamente un universo aparte con ataques de energía aquí y todo ese tipo de mecánica ah claro sin ningún personaje podrían hacer un nuevo online por ejemplo algo parecido al online pero sin ningún personaje de Dragon Ball pero pertenecen a uno de los universos de Dragon Ball claro podría ser una historia interesante sí podría ser bastante interesante pero por supuesto el hecho de tener multiverso es la gracia que las posibilidades son infinitas mira yo lo que pienso acá es que el hecho de que tengamos estos multiversos abre la posibilidad de que más adelante cuando la serie se termine o mejor dicho cuando salgamos de los 10 años de intermedio la parte donde Goku entrena U tiene una posibilidad gigantesca de hacer cosas porque lo puede entrenar Whis y puede moverse a lo largo de los distintos universos U podría aprender cientos de cosas y aparte dada la explicación que se nos dio para el enorme incremento de poder de Freezer U quien parte con un poder que tiende hacia lo que tenía el búho original podría llegar a ser muy pero muy poderoso se podría convertir en el verdadero sucesor de Goku a un nivel increíble no lo sabemos ¿Mantendrán el mismo diseño del personaje? no lo sé de hecho estamos especulando demasiado demasiado hacia adelante así que mantengámonos en el capítulo mientras tanto lo que sí me gustó la escena de Mr. Satan con Bu y bueno yo creo que esa es cuestión de que le regalaremos un deseo a Bu y que él se lo regale a Mr. Satan entonces Mr. Satan no creo que quiera nada entonces es simplemente una forma de convencer a Bu y da lo mismo no hay ningún ningún deseo para Mr. Satan así de simple lo malo es que ya sabemos qué va a pasar con Bu claro así que desde aquí en adelante no spoilaremos nada más de lo que pasa en el manga eso sí lo que sí fue bastante interesante no sé si bastante fue como bueno fue la conversación que tuvieron Bill y Wiz a mí me llamó la atención el hecho de que Bill cuestiona los motivos por los cuales Wiz está entrenando a Goku y Vegeta porque Wiz no da ninguna explicación para hacerlo es como ah soy buena onda y ya me llevo a Vegeta y ahora voy a entrenar a Goku fin no sé no le responde a Bers al final de cuál es su plan para usar a los dos y no se abre la posibilidad de que estén planeando algo bueno estos personajes son tan enigmáticos dentro de todo son enigmáticos en la medida de que ellos no explican lo que dicen claro no es como que sean ultra profundos sino que me refiero a que son enigmáticos en el sentido de que son impredecibles por lo poco que sabemos al respecto abre una serie de posibilidades todo lo de Wiz y Champa ha quedado en un camino nebuloso por decirlo así porque no sabemos qué es lo que están planeándose con el torneo cuál era el deseo original que iba a pedir Champa con las esferas para qué están haciendo este torneo en específico desarrollo etcétera sí da muchas posibilidades lo que no tiene posibilidad es que aparezca Goten y Trunks peleando oye sí algo que yo había planteado en la fanpage es que todo indica de que Goten y Trunks nunca logran nada porque son muy inmaduros y sobre todo porque dependen de Goten el aprender a hacer la fusión los obliga a nunca hacer nada por su cuenta no entrenan técnicas nuevas no entrenan para hacerse más fuertes porque con el solo hecho de fusionarse ellos son más poderosos que Goku o Super Saiyan 3 hasta Vegeta es muy duro diciéndole aprendan a hacer algo por ustedes mismos sácanse más fuertes y ahí los consideraremos mientras tanto no y la cara de decepción de Trunks queda muy triste no sé si eso llegue a servir de algo porque sabemos que al final de Z ambos siguen siendo flojos en sus entrenamientos aunque se ven bastante musculosos mucho más que en GT pero en GT los músculos se brillan sí pero Goten y Trunks se ven más flacos y más jóvenes que al final de Z por alguna cuestión muy extraña hablando de cambios de diseño Gohan tiene nuevamente un aspecto más parecido al que tenía en Dragon Ball Z dejó su peinado el peinado nerd que tenía en la resolución de Freezer e incluso le cambió también de lo que tenía al inicio de esta parte de la serie se parece más a lo que tenía en la saga de Bu y puede tener que ver con el cambio de actitud que tiene respecto a la pelea puede ser puede ser y a todo esto Gohan quiere quería entrar al torneo no es como en el manga mira te explico porque seguramente no viste esa parte del manga no en el manga mira en el manga cuando ya todos están viajando hacia el lugar del torneo que es en el planeta sin nada Goku habla con Vegeta y Vegeta le pregunta oye y Gohan no vino no es que tenía algo que hacer o que lastima era el que tenía más potencial y es como una cuestión muy alboleo acá no es como que Gohan decepciona a todos por no participar en el torneo sino que efectivamente se siente frustrado porque de verdad quería participar me gusta más ese desarrollo del personaje que el simple comentario que le dieron en el manga ah y también vimos a entrenar un ratito a Gohan con Picoro y Gohan está en muy mal estado o sea si bien se le ve entrenando con ganas y con pasión basta unos pocos minutos de pelea y está jadeando o sea definitivamente le falta entrenamiento pero ok todas esas cosas en realidad son bastante simples pero me gustaron como pequeños desarrollos y pequeños puntos lo que sí una cuestión muy extraña es que nos mencionan de que Dende reparó la sala del tiempo y ahora aparentemente se pueden quedar tres años adentro sí pero por favor o sea si tienen tres días no se quedan cuatro años porque le tienen cuatro días nomás en realidad tenían más de la tenían cinco se les fue asumimos que se les fue uno sí por lo menos se les fue pero oye otra vez volvemos a saltar en el tiempo volvemos a echarle más años o encima ya está aburriendo los 50 de hecho tengo que hacer el cálculo después porque ya ya se me disparó toda la toda la línea después no entiendo cuántos años tiene ahora van a envejecer tres años más en tres días y bueno ya lo había mencionado antes que se están alejando más o sea en una de esas tienen otra transformación después no me gustaría eso en serio que no quisiera que te saquen otra transformación en los tres años que pasan entrenando sería demasiado forzado pero bueno Dragon Ball Z ahí no sé qué va a pasar bueno Dragon Ball Super ahora sí no básicamente que es una muy 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 mala excusa solamente para que en un episodio avancen todo lo que tenían que haber avanzado quizás en este episodio quizás vamos a ver que cuando salgan de ese episodio no sé Super Saiyan 4 o Dios o alguna estúpida que sea fuera de fuera de onda y todo el asunto a mí lo que sí me gustó es que de nuevo vamos a ver a Picoro en acción sí sí aunque Picoro dijo de que no va a entrenar en la sala del tiempo y que va a parece que meditar sí así entra a Picoro sí no sé qué beneficio le trae eso bueno lleva altos años meditando parece él aclara su mente cuando medita y eso lo ayuda a reforzar sus reacciones recuerda que Picoro es mucho más estratégico y mucho más técnico para pelear que Goku y Vegeta sí bueno en este capítulo es cierto pasaron muchas cosas pero muy pequeñas pequeños desarrollos pero al final el capítulo notoriamente fue un descanso o sea una cuestión de exposición más que nada y Bills y Whis todavía no van a buscar a Monaca yo pensé en el capítulo anterior de que se habían ido directamente a buscarlo ahora parece que va a haber una especie de conflicto con Monaca porque aparentemente no se llevan muy bien con Bills o eso da a entender no es como hey voy a ir a buscar era el tipo con el que peleé perfecto ese se ve como mi tipo en todo caso mira y se nos acabó el episodio estamos entrando al adelanto del episodio 31 y sí tú dices de que esa serie habrá y cierto es posible que se habrá pero también se parece demasiado a Bulma cuando niña la Bulma que sale en Jacko el patrullero galáctico se vestía exactamente igual o sea tiene exactamente la misma apariencia claro puede ser de que efectivamente se habrá pero la escena está editada de tal manera que pareciera pareciera ser eso pero yo creo que es más que nada un flashback o mostrar la historia de cómo se conocieron con Jacko y todo eso que es lo que yo pensaba que iba a pasar cuando Jacko aparece por primera vez en Dragon Ball Super y también vamos a conocer a un nuevo personaje que va a dar más que nada una sensación cómica y espero que este ya sea uno de los últimos capítulos antes de que empecemos el torneo porque no sé cuánto más pueda alargar lo que vimos en el manga ¿alguna opinión sobre lo que podríamos ver en el próximo capítulo? Muchos personajes nuevos ojalá a Monaka y vemos que finalmente la patrulla galáctica está completamente integrada de lo que es la historia pero no es que el personaje que vamos a ver no tiene nada que ver con la patrulla galáctica aunque lo conoce Jacko no esto lo conocen un poco los que vieron el manga pero prefiero no hacer demasiados spoilers no es la patrulla galáctica no no es la patrulla galáctica ¿tú cómo crees que va a terminar este asunto de Bulma que quiere conseguir las estrellas o sea las esferas? mira lo que yo creo que es terminar viajando las esferas son prácticamente pequeñas lunas no son como del tamaño de la tierra aparentemente no sé yo creo que Bulma se la va a arreglar para encontrar la esfera y no decirle a nadie dónde está porque no creo que pueda desplazarla a ella a menos que se haga una máquina gigante que no sé que tira la esfera para otro lado o que Bulma no sé esté esperando el momento exacto para llamar a Shenlong porque no sé se puede jugar con lo de la clave o lo que sea ah cierto lo que quería mencionar sobre el adelanto del próximo episodio es que me gustó que no apareciera Mónaca en el adelanto porque todo parece indicar de que va a aparecer en el próximo episodio finalmente pero no lo están mostrando porque así es como tiene que ser un adelanto de episodio de hecho no mostraron la cara del personaje que vamos a conocer en la próxima semana finalmente alguien aprendió a hacer trailers en Dragon Ball Super palabras al cierre de Metaru ¿qué te pareció el episodio al final? para el final la segunda parte estuvo muy buena estuvo bastante entretenida y el episodio se ve muy bien sí pero demasiado flashback ¿cierto? en la primera parte del episodio es completamente olvidable y probablemente hubiera estado mejor sin él sí yo creo que fue más que nada para reorganizar todo y así ojalá tengamos episodios muy bien animados durante las próximas semanas porque se vienen peleas se vienen muchas cosas de hecho el próximo episodio se ve muy bonito así que bueno creo que eso es todo por ahora gracias por escucharnos gente como de costumbre hubo alta gente la semana pasada no la semana antepasada que creyó que esto era una subida de episodios la gente no sabe leer el nombre podcast bueno cuídense mucho que estén bien y este ha sido el review random y aló sí no te estás despidiendo me tengo ah perdón mira son las 3 de la mañana casi casi 4 de la mañana estoy en una situación donde prácticamente estoy como cabeceando pero estoy aquí tratando de grabar el episodio y decirle a toda la gente no estoy cabeceando porque el episodio ha sido fome Dragon Ball Super está demostrando que tiene una muy buena calidad que tiene una muy buena calidad hasta ahora así que sigan viéndola y si les dicen algo ustedes solamente los mandan a muy lejos para no decir que los mandan a la mierda pero la serie va bien encaminada con flashback y todo y el humor sigue estando presente y sigue estando de bueno como despedirme ojalá que no haya más flashback el próximo episodio sí ojalá bueno vamos a ver si es bravo o no esa es la gran pregunta esa es la gran pregunta eso es todo por ahora y hasta pronto adiós tengo sueño chau chau Gracias por ver el video.